¿A mí? ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¿Cómo? Yo acá en el agua y hay una sirenita que está por ahí. Gracias. Mirá, te traje esto. No sé si quisieras algo para tomar. Sí. Me gustaría tomarte a vos. Pero por ahora lo único disponible son los jugos y las frutas. Lo que quieras. Lo que quieras, Laura. Bueno, jugo entonces. Acá. ¿Falís? Lo mismo te pregunto si entrás. No, no. Yo no, no entro. Toma, te alcanzo el jugo. Sí, pero una sirenita tiene que estar adentro del agua. No, 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 no. No me traje malla, así que no, no. No me quiero mojar la roja. No importa la malla. Yo me saco todo y nos quedamos los dos a tono. Benjamín, no. No hace falta. Prefiero que salgas y tomemos un jugo tranquilos. Voy a salir. Pero necesito que me des una mano. Ayudame porque... No podés salir. Ven una, ¿vale? Ay, rana que me puso Betty. Llamar a Betty que me la saque y que me ayude. La voy a llamar a Betty para que le saque las cuatas de rana. Benjamín, salís solo. Yo te... Yo te ayudo. Bueno. Esa es fuerza. Perdón esa. Esa es para arriba. Para arriba. ¡Vá! 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 ¡Vá!